Música No se tiene vergüenza, eh, copiña de piso ¿Ves? 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 Yo quiero hablar de mí hermanos. Llegados como es. ¡Adiós! 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 ¡No tienes que alciendo! ¡Qué mejor! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.